Nunca supe más de ti Desde que todo acabó En el álbum que fotografías Tu imagen se quedó Cada día, cada noche Acabándose este amor Que tú misma encendiste De mi corazón Fueron días sin sol Y noches sin calor No tuvo comparación En el mar ya quedó La huella del dolor Y todo por tu amor Todo por tu amor Todo por tu amor Fueron días sin sol Y noches sin calor No tuvo comparación En el mar ya quedó La huella del dolor Y todo por tu amor Todo por tu amor Todo por tu amor Poco a poco trataré De aliviar mi corazón Y todo por tu amor Y todo por tu amor Todo por tu amor Todo por tu amor Fueron días sin sol Y noches sin calor No tuvo comparación En el mar ya quedó La huella del dolor Y todo por tu amor 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 Todo por tu amor